Queridos estudiantes, de nuevo estamos con vosotros para empezar esta lección sobre la restauración. Y hoy vamos a estudiar una lección realmente muy interesante, el poder de la prensa. Porque la prensa ha tenido un poder siempre, el periódico, las revistas, y ese poder también lo ha tenido dentro de la iglesia. Cuando las iglesias en el siglo XIX, en el siglo XX, han tenido boletines, han tenido revistas, la iglesia que ha recibido sus boletines, los miembros de la iglesia, han crecido mucho. Fijaros, y se ha llamado el cuarto poder a la prensa, y no sin razón. Fijaros bien, en 1972, dos periodistas del Washington Post, a través de una serie de artículos sobre el escándalo Watergate, hicieron que el presidente de los Estados Unidos, en aquel momento Richard Nixon, anunciara, o mejor dicho, renunciara como presidente del país. El prestigio del Post y la sagacidad de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, además del confidente al que llamaron garganta profunda, y el liderazgo del periódico, influyeron en la sociedad americana, pidiendo la renuncia del presidente, el 8 de agosto de 1974, Nixon abdicaba de su cargo. Fijaros bien, la influencia que tuvo esta prensa, este periódico del Washington Post, que hasta el día de hoy es uno de los periódicos con mayor influencia en este país, en los Estados Unidos, pues a través de dos periodistas que están publicando la verdad que había ocurrido en el Hotel Watergate, hacen que al final el presidente, en ese momento, Nixon, abdicara de su cargo. En el movimiento de restauración, el liderazgo muchas veces estaba influenciado por los editores como Campbell y Stone, cuyos boletines dirigieron el curso del movimiento durante sus años de formación. Los años después de la guerra civil no fueron muy afortunados para el movimiento de restauración, y durante esos años fueron precisamente los editores, la gente que lanzaba los periódicos, estas revistas importantes, quienes dirigieron el movimiento de alguna manera. Es decir, la filosofía del movimiento, la dirección del movimiento. Este capítulo describirá las funciones de cinco importantes editores que dirigieron la iglesia a través de esos años cruciales. Así que vamos a adentrarnos en los periódicos más importantes de la época y cómo influyeron en la marcha del movimiento de restauración, en la creación de nuevas congregaciones, en el pensamiento de los creyentes para que impulsaran las congregaciones en distintos estados. Vamos a comenzar con Benjamín Franklin, editor del American Christian Review. El American Christian Review, editado por Benjamín Franklin desde 1812 a 1878, fue el periódico más influyente de la hermandad en el norte después de la guerra civil. Ya hemos visto los estragos que produjo la guerra civil en Estados Unidos, y ahora vamos a ver cómo las iglesias se van recuperando, van adquiriendo una mayor personalidad, van adquiriendo un mayor peso a través de los editoriales de estos grandes periódicos. Franklin había comenzado a predicar en los años 1830 y a pesar de que él era un autodidacta, llegó a ser el predicador más popular entre la hermandad de los años 1860 y 1870. Él hablaba el lenguaje del pueblo y era muy bien aceptado. Realmente la gente, muchas veces, no quiero oír grandes discursos, sino palabras sencillas, pero que le lleguen al corazón, que le lleguen al pensamiento, que les haga cambiar. Y realmente Franklin era un hombre con poder en la palabra. Fue probablemente el apologeta más popular en la iglesia después de Campbell, y sus muchos debates contribuyeron a su popularidad como predicador. Un hombre con un gran corazón, con una gran pasión por evangelizar, un hombre con mucho deseo de que la iglesia de Cristo prosperara, y este hombre se lanza a esa publicación. Franklin inicia su carrera como editor en 1845. Su primera revista El Reformador, The Reformer, 1845-1847. Fue seguida por el Western Reformer, 1850-1853. Y ya, por último, el American Christian Review, fundado en 1856, que continuó por el resto de su vida. Lo que era una revista mensual durante los primeros dos años, se convirtió en una revista del tamaño de un periódico. Y apareciendo semanalmente, en 1858, ya aparece el periódico semanalmente. Luego fue la revista más influyente de La Hermandad. Franklin describió a su periódico como la revista que ha sido intencionada y adaptada a las masas. Es plenamente un periódico evangélico. Y su propósito es imitar el estilo de Jesucristo y los apóstoles. Y mantener firmemente sus enseñanzas en todas las cosas. Es decir, que él tenía una visión muy clara. El periódico iba a servir para enseñar la enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles y mantener firmemente esas enseñanzas en todo lo relacionado con la Iglesia y la vida cristiana. La revista de Franklin era completamente conservadora en su concepto del cristianismo del Nuevo Testamento. Se oponía fuertemente a la música instrumental y otras innovaciones que se estaban introduciendo en la Iglesia. La filosofía editorial del review hacia la sociedad misionera cristiana americana fue un factor importante en la controversia que veció a la Iglesia después de la guerra civil. Franklin había apoyado a la sociedad por muchos años. Él asistió a la convención organizada por la sociedad en 1849. Fue elegido como uno de los administradores de la sociedad en 1850. Y ocupó el puesto en la sociedad durante 17 años. Pero este tiempo en el cual él también estuvo como secretario corresponsal, que era uno de los puestos más importantes de la sociedad. Ahora bien, en 1858 defendió a la sociedad en un acalorado editorial de controversia con David Olyphant, pero la guerra civil cambió la actitud de Franklin. Franklin, después de la guerra civil, se opuso a que los cristianos sirvían en el ejército y creía que la sociedad misionera debía mantener su obra legítima y evitar declaraciones políticas. Así que cuando la sociedad adoptó la resolución que apoyaba la Unión en 1863, Franklin hizo la advertencia de que si la sociedad causara contienda y contención a la Iglesia, ésta debería ser abandonada. En 1866 Franklin escribió en su revista que él no podía continuar defendiendo a la sociedad misionera, sino que había llegado a la conclusión de que ésta era una organización anti-escritural o paraiglesial, como queráis decirle. El cambio de Franklin fue un golpe tambaleante para la sociedad y precipitó una década de controversia entre los cristianos del norte y la controversia continuó aún después de que la Iglesia se dividiera en 1906. Pero eso será otra lección que ya tendremos más adelante. Ahora, fijaros bien que este hombre que al principio apoyó la sociedad misionera, se da cuenta que la sociedad misionera no está cumpliendo con su legalidad, con lo establecido desde el principio, sino que ya entra en cuestiones políticas. Y es aquí cuando Benjamin Franklin decide separarse completamente de la sociedad y la empieza a criticar. Y bueno, la situación es que en el día de hoy la Iglesia de Cristo ya no tiene ninguna sociedad misionera de ningún tiempo. Y esto es importante. Los misioneros son enviados por iglesias locales y así es como debe ser. Ok, vamos ahora a ir al segundo periódico importante, el Christian Standard. El Christian Standard estaba dirigido por Isaac Herred y este gran hombre también de Dios contribuyó mucho en su desarrollo de la Iglesia de Cristo en aquellos tiempos. Mientras tanto había unos entre las mandanas del norte que se estaban volviendo muy críticos con Franklin y su revista. Estos hombres eran más liberales en espíritus en espíritu y creían que Franklin era demasiado cerrado y dogmático en sus lealtades al pasado. Lo que se necesitaba era una religión más progresista, como ellos lo expresaban con frecuencia. Aquí tenemos ahora una línea editorial mucho más abierta. Bueno, ahí está la libertad cristiana, ¿no? Que uno puede elegir entre bastantes patrones diferentes, pero cuidado, que no dejemos de seguir el patrón del Nuevo Testamento. Eso es lo más importante. Así que dirigidos por los acaudalados hermanos Philip de Pennsylvania, Isaac, James McGarfield, Robinson, Pendleton y otros, determinaron producir un nuevo boletín semanal, el Christian Standard, el cual desplazaría la influencia de la revista de Franklin. La primera edición del Standard apareció el 7 de abril de 1866. Isaac Herret, que vivió en 1820 a 1888, fue elegido para editar el Standard, y esto resultó ser una edición muy sabia, puesto que Herret había crecido en la Iglesia de Cristo aldeana de Nueva York. Aprendió el trabajo de impresor cuando aún era adolescente, por medio del cual se interesó por la escritura, al igual que Franklin Herret tenía muy poca educación formal, secular, pero tenía una gran habilidad natural para particularmente como escritor. Había predicado durante los años 1840 para unas iglesias en Ohio, y mientras servía como ministro de la congregación de Warren en Ohio, durante los años 51 o 56, él logró una reputación más allá de los círculos locales. Sirvió como secretario corresponsal en la sociedad misionera de Ohio en 1853, y tuvo algunas conexiones oficiales con el trabajo misionero de los discípulos por el resto de su vida. Ocupó el puesto de secretario corresponsal por varios años en la sociedad nacional, y llegó a ser coordinador del heraldo milenario en 1861, y estuvo muy relacionado con Alexander Campbell durante los últimos años de la vida de éste. Ya sabéis que el heraldo milenario era el nombre que le puso Alexander Campbell a su periódico. El Christian Standard apenas sobrevivió a su nacimiento. Estaba bien editado y contenía una amplia variedad de material, que debería haber apelado a todos los miembros de la familia cristiana. Sus fundadores habían asumido que éste tendría una circulación muy amplia, pero se equivocaron. El periódico sufrió fuertes pérdidas financieras, y los accionistas votaron por descontinuarlo y acordaron cambiarlo a la propiedad R. Posteriormente, la compañía RW Carroll de Cincinnati asumió el control del estándar, y lo llevó a un buen estado financiero. R. continuó como editor del estándar desde su principio hasta su muerte en 1882, digo, perdón, 1888, 22 años después. El estándar era el único periódico semana que apoyaba a las sociedades misioneras durante los años inmediatos después de la guerra civil. El American Christian Review se había pronunciado contra las sociedades en 1866. En el sur, el Gospel Advocate se había opuesto a la sociedad en la última parte de los años 50, y la amargura que la guerra había dejado intensificó la oposición. Pero la sociedad misionera no fue el asunto principal entre el estándar y el Gospel Advocate. Los temas que ellos discutían eran si los cristianos tenían el derecho de involucrarse en el servicio militar, quien era el responsable por la guerra civil, y el estatus de los hombres libres del sur. R. argumentaba que cuando un gobierno era amenazado con rebelión, la espada tenía una misión justa que cumplir. R. argumentaba que los cristianos habían estado bajo una obligación sagrada de mantener y defender un gobierno atacado injustamente. R. argumentaba que el concepto del Ipscom de que los cristianos no deberían tener nada que ver con el gobierno era una fe pueril, abrazada por aquellos que estaban en simpatía con una causa perdida. R. argumentaba que la oposición verdadera de las ideas en la iglesia estaba en el norte, donde el American Christian Review y el estándar se oponían en una gran variedad de temas. La primera oposición sería sobre la sociedad misionera y, posteriormente, el tema fue la música instrumental. El American Christian Review era el espíritu conservador más bíblico en su interpretación y dedicado a preservar la fe del pasado. El estándar era más liberal, admitía muchas prácticas nuevas como lícitas y era menos hostil a abandonar cosas tradicionales. Isaac R. fue el primer predicador en el movimiento en aceptar el título de reverendo para la consternación de hombres como Franklin. Errett abogaba por una religión más progresista y describía a sus críticos como los más fuertes engranidos en contra del progreso. Los conceptos de Franklin reflejaban un espíritu opuesto. Nosotros ya estamos enfermos de escuchar a los cristianos progresistas a hablar continuamente sobre un cristianismo más elevado y mantenerse al día. Estas iglesias progresistas progresan tan rápidamente que con frecuencia trascienden los límites de la responsabilidad cristiana. Y enfatizó que ellos estaban más interesados en la conciliación y el compromiso que en convertir al mundo. Así tenemos ya el segundo periódico con una gran influencia. Y ahora vamos a ir a uno que realmente tuvo un impacto y todavía creo que lo tiene dentro del campo americano, es decir, de habla inglesa. Estoy hablando del Gospel Advocate. El Gospel Advocate fue el boletín más influyente en el sur. Habiendo sido suspendido durante la guerra, reinició su publicación en 1866 con Tolbert Fanny y David Lipscomb como editores. Pero Fanny estaba muy ocupado con otras actividades para dedicar mucho tiempo al periódico. Y para 1868 Lipscomb era el único editor. Lipscomb, que vivió de 1831 a 1917, continuó el Advocate por más de 45 años. Y a través de esos años él ejerció una influencia mayor que cualquier otro hombre sobre las iglesias de Cristo en el sur. Lipscomb era de un espíritu completamente conservador. Había asistido al Franklin College y la influencia de Tolbert Fanny es obvia en la oposición de Lipscomb a las sociedades misioneras, a la música instrumental y sus conceptos sobre el gobierno civil. Lipscomb, ayudado por tales coeditores como Sewell y Scribdley, hizo su más grande contribución a la iglesia del sur por medio de la Advocate. Pero su actividad no se limitó a esto. Fue un predicador muy respetado, a pesar de que sus sencillos sermones expositivos eran diferentes a los sermones comunes de su tiempo. Lipscomb tenía muchas conexiones con las iglesias de Texas, incluyendo en el Advocate una sección dedicada a Texas. Y escribió extensamente sobre la sociedad misionera cuando este asunto llevó a la iglesia de Texas al punto de la visión en los años siguientes de 1884. Realmente, David Lipscomb, que ahora, hoy, en el estado de Tennessee, existe el David Lipscomb College, la universidad creada por este hombre, contribuyó mucho al desarrollo de la iglesia de Cristo en aquel tiempo. En 1884, Lipscomb ayudó en el establecimiento de la escuela Fanning Orphan School después de la muerte de Fanning, y sirvió en su cuenta de adictiva por el resto de su vida. Fundó la Nigel Bible School, ahora David Lipscomb College, en 1891, con una facultad que consistía de él, su hermano William y James Harding. Posteriormente, Lipscomb escribió, He encontrado más satisfacción en enseñar la Biblia a los jóvenes y señoritas en la escuela que en cualquier otro trabajo de mi vida. Se convirtió en un gran profesor de esta incipiente universidad. Las editoriales de Lipscomb, en el Advocate, incluían todas las cuestiones principales que suscitaron en la iglesia, por casi 50 años. Y su punto de vista conservador, con frecuencia, lo envolvían en muchas controversias. En 1866, Blipscomb y Isaac Herbert discutieron extensamente la relación del cristiano con el gobierno. Lipscomb escribió muchos artículos en oposición a la sociedad misionera en aquellos años. Él creía que el trabajo de la iglesia debía ser hecho por medio de la congregación local y acusó a la sociedad misionera de ser un sustituto en el plan divino. Al discutir este punto con McGarvey, Lipscomb escribió que si la sociedad, al hacer el trabajo misionero de la iglesia, las sociedades podían hacer todos los demás trabajos de la iglesia y la iglesia vendría a ser nula, insignificante, mutilada de su espíritu, despojada de su santidad y su autoridad y unidad. Es decir, que el hombre estaba muy en contra de lo que eran precisamente las sociedades misioneras. Lipscomb poseía una cualidad, la cual era más impresionante que sus escritos, una fe firme en la Biblia, semejante a la de un niño. Si acaso había habido algún hombre que haya reverenciado la palabra escrita con tal firme fe, debe haber sido David Lipscomb. En su cuadragésimo aniversario como director de la Volcate, él escribió El pensamiento principal en mi religión ha sido seguir siempre la voluntad de Dios. Como está ordenado, en prefecto, por ejemplo, aprobado, tener un fundamento sólido, estar seguro de la aprobación y bendición de Dios. Muchos años antes, en 1867, Lipscomb se había involucrado en un debate escrito con Thomas Munen sobre la sociedad misionera. Lipscomb había dicho que 10.000 iglesias podían cooperar escrituralmente y Munen le pidió que describiera cómo tantas iglesias podían cooperar sin ninguna clase de organización. La respuesta de Lipscomb refleja su espíritu al decir de Munen lo siguiente Nosotros no sabíamos que Dios se había propuesto a convertir al mundo según la sabiduría del mundo. Los hombres sabios cuya intención es lograr un gran objetivo muy rara vez escogerían un bebé nacido fuera del matrimonio criado en un pesebre con el eficiente superintendente en el logro de tal obra los hombres de negocios no hubieran escogido a ignorantes simples pescadores como sus agentes no habrían escogido la infamia de la cruz y la declaración de la tumba es inconcebible que hombres de negocios al entrar en la iglesia intenten cambiarla a semejanza de un negocio y hermanos todavía hoy en algunas congregaciones los hombres de negocios que ocupan lugares preferentes como ancianos creen que la iglesia es un negocio porque tratan a la congregación de una manera como un negocio es decir, que ellos son los que mandan ellos son los dirigentes eso se sale del patrón bíblico el anciano no tiene que ser un dictador tiene que ser un siervo está para servir está para hacer lo que manda el Nuevo Testamento está para entregarse a la congregación para hacerla crecer para enseñarla para dirigirla pero por buenos caminos con el patrón del Nuevo Testamento para eso está el anciano y tenemos que decir a aquellos que no están obrando con esta actitud que no están bajo el patrón del Nuevo Testamento que hay que seguir el patrón del Nuevo Testamento y el patrón del Nuevo Testamento es que los ancianos sean los mayores responsables de la unidad de la comunión de la relación del testimonio cristiano y David Liscon concluyó los caminos de Dios no son los caminos del hombre porque la locura de Dios es más sabia que la del hombre y esta fue la herencia más grande que David Liscon dejó a las iglesias de Cristo en el sur de Estados Unidos una fe firme en la autoridad de la palabra de Dios y eso es lo que debemos defender nosotros y vosotros como estudiantes vosotros como líderes de la iglesia del Señor tenéis que tener ese espíritu de David Liscon seguir los caminos del Señor dejar los caminos de los hombres establecer congregaciones conforme al patrón del Nuevo Testamento creer en la autoridad bíblica de la Biblia y tener una fe firme en el Evangelio de Jesucristo es lo que tenemos que defender y por último otro gran otros grandes editores fueron J.W. Magarby y Moses Ladd hay al menos otros dos nombres que deben ser incluidos entre los editores influyentes en la hermandad en la década después de la guerra civil J.W. Magarby y Moses Ladd hay varias razones del por qué sus nombres aparecen juntos con frecuencia Magarby y Ladd vivieron ambos en el estado de Kentucky después de la guerra trabajaron juntos en dos periódicos el Last Last Quarterly y el Apostolic Times ambos hombres compartieron un concepto neutro en los asuntos controversiales del día es decir ellos favorecían a la sociedad misionera pero se oponían a la música instrumental Magarby vivió en Lexington Kentucky desde 1862 hasta su muerte anteriormente él había asistido al Bethany College y había predicado 10 años en Missouri Magarby es comúnmente recordado como maestro escritor y predicador más que editor enseñó por más de 40 años en el colegio de la Biblia de Lensington e inspiró a cientos de predicadores jóvenes a amar el texto de la Biblia inglesa Magarby escribió un número de libros importantes incluyendo el comentario sobre hechos de los apóstoles en 1863 edición revisada en 1892 escribió también tierras bíblicas evidencias cristianas y el autor del Deuteronomio también escribió extensamente advirtiendo a la hermandad de la amenaza que representaba el criticismo bíblico para la fe este hombre desarrolló un gran potencial durante toda su vida y aquí nos ha dejado yo conservo su comentario al libro de los hechos de los apóstoles una joya dentro de la iglesia de Cristo Moses Larr que vivió de 1818 a 1880 fue criado en extrema pobreza pero estaba determinado a obtener una educación y predicar el evangelio se graduó del Bethany College aunque no sino después de 30 años de edad después del colegio Larr predicó por más de una década en Missouri fue un gran predicador tan bueno que cuando él estaba en su mejor época no había otro igual que entró de la hermandad aún durante su vida la locuencia de sus sermones hicieron leyenda cuando llegó la guerra civil el pacifismo de Larr se trasladó a Georgetown Kentucky en 1863 fue bien recibido en Kentucky y esto le felicitó iniciar un proyecto el cual había planeado con anterioridad la publicación de un periódico trimestral el cual llamó Lars Quaterley el Quaterley se publicó por cinco años 1863 a 1868 e incluyó ensayos de Larr y McGarvey y otros el Quaterley es una de las más finas piezas del periodismo religioso en la historia del movimiento de la restauración pero se descontinuó por no tener suficientes suscriptores para sostener el periódico y después de haber sido descontinuado cinco predicadores de Kentucky McGarvey Larr Robert Graham Woodrow Holmeson y Wilkes empezaron un nuevo periódico semanal el Apostolic Times el cual lo editaron juntos el Times fue importante especialmente en los años de 1870 debido a su firme posición en contra del uso de la música instrumental así que todos estos periódicos hermanos influenciaron en las comunidades cristianas de Estados Unidos porque al llegar estos periódicos a las iglesias defendiendo precisamente la sana doctrina defendiendo el concepto bíblico de no instrumentos musicales defendiendo todo descendible a favor de una doctrina pura hizo que la iglesia de Cristo cada vez se fortaleciera más y los que tenían unas ideas liberales unas ideas fuera del patrón del Nuevo Testamento se fueron yendo cada vez más lejos y separándose cada vez más y por eso ahora hay el movimiento de restauración tiene una gran mayoría de iglesias llamadas iglesias de Cristo y luego tenemos unas minorías más más pequeñas llamadas iglesias cristianas o llamadas discípulos de Cristo pero ya son una minoría ok el año clave el año 1866 fue el año clave para el movimiento de restauración fue el año clave en la historia de los tres periódicos más importantes que guiarían a la iglesia en los años venideros el gospel advocate reinició su publicación se empezó a publicar el Christian Standard y el American Christian Review invirtió su filosofía editorial y empezó a ponerse a la sociedad misionera todo en 1866 ese mismo año 1866 murió Alexander Campbell y su su influencia unificadora las controversias parecieron hacer ilusión por todas partes pero esto será otra historia que contaremos en las próximas lecciones queremos agradecer vuestra atención queremos agradecer vuestra dedicación y queremos pediros que sigáis estudiando el movimiento de restauración en las próximas lecciones hasta la conclusión para ver cómo dónde está la iglesia hoy y hacia dónde camina agradecidos por vuestra atención gracias y hasta pronto y hasta pronto